ah ¿Qué me está igual? Esa es una de las 700 cuartos Pocos más que me lleguen pa' mi poder ¿Qué me está igual? Esa es una de las 700 cuartos Pocos más que me lleguen pa' mi poder Y cuánto se han chateado Y ya es en este bebé que estoy mirando Y para bajar un talco más amigas no me vano Habrá triste como oscuro Porque te hades marzo con todos aquellos Que están por el menos y por él Y pa' que sí, hablando de uno Me estoy fumando al cigarrillo Y hay un cántico de un discurso y vino Gracias a Dios que no los obtuvo No los tuvo Y porque si Susten a ver Este año es lo mejor que será Mejor que vamos a confiar Y oro Para un buen hijo con maleta Esos tiernas Me las perdí ¡Ale! ¡Eh! 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 Ahora me dice la emoción Porque es más remano Con todos aquellos que hagan corallos y cojones Y para que sigan Hablando de uno Me estoy fumando un cigarro Y aquí tranquilo Y gracias A Dios que no los obtuvo Ni los jugó ¡Ale! ¡No! ¡Inversa la noche chino! ¡Uh! ¡No unutemos! ¡Ale! ¡No unutemos! ¡Nosuntos marihuanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estamos acá una bolita que acaba de salir con mi compa Javi, que se llama Poco a Poco y se le cargamos a la compa Kekia! ¡Algo bien esa bolita compadre! ¡Está bien! ¡Por ahí está en tendencia creo! ¡Número 20 o algo así! ¡Algo bien con mi compa Javi! ¡Poco a Pomo! ¡Échale ahí compadre! ¡Lo que quiera!